Y mire quiénes son los aspirantes que ya lograron la recolección de 150 mil firmas para pasar a la segunda etapa del Frente Amplio por México. Hasta el momento hay cinco que superan la cifra, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles. Y hay dos que están cerca de hacerlo, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Mancera. Los demás, como Jorge Luis Preciado, se quedaron lejos, lejos, lejos.